¿Alguna vez habías pensado que podrías comprar productos tan avanzados que parecen salidos de una película de acción? Pues aunque no lo creas, Amazon ha lanzado recientemente una serie de productos que son tan impresionantes y efectivos que te preguntarás si deberían ser legales. Desde dispositivos de defensa personal hasta gadgets que pueden cambiar el juego para los preppers y amantes de la tecnología, esta lista está llena de sorpresas. Si eres alguien que disfruta estar preparado para cualquier situación o simplemente sientes curiosidad por lo último en tecnología, este video es para ti. Así que, sin más preámbulos, vamos a descubrir estos 7 artículos fascinantes que, honestamente, parecen desafiar las normas de lo permitido. 1. Vipertech Mini Pistola Eléctrica Empezamos fuerte con la Vipertech, una mini pistola eléctrica que redefine lo que significa estar preparado para defenderse. Este pequeño dispositivo de defensa personal puede parecer inofensivo debido a su tamaño compacto, pero es todo lo contrario. Con una potencia de 25 millones de voltios, es capaz de incapacitar a un atacante en cuestión de segundos. Imagina tener un dispositivo tan poderoso en la palma de tu mano. Eso es lo que hace que este artículo sea tan increíble. La Vipertech VTS 880 está diseñada para ser extremadamente fácil de llevar y usar. Se guarda cómodamente en el bolsillo o en un bolso pequeño y cuenta con una batería interna recargable, lo que significa que no tendrás que preocuparte por comprar pilas constantemente. Además, viene equipada con una linterna LED, que no solo es útil en situaciones de emergencia, sino que también ayuda a disimular el verdadero propósito del dispositivo. Podrías pasarla por una simple linterna de bolsillo hasta el momento en que realmente la necesites. Pero, como todo en la vida, este dispositivo tiene su lado controversial. Aunque es legal en muchos lugares, hay algunas ciudades y estados donde su uso está restringido. Esto es porque, debido a su facilidad de acceso y a la potencia que ofrece, podría caer en las manos equivocadas. Así que, antes de comprarlo, asegúrate de verificar las leyes locales para evitar problemas legales. En última instancia, la Vipertech es una herramienta que esperas no tener que usar nunca, pero es tranquilizador saber que está ahí, lista para protegerte si lo necesitas. 2. Cuchillo plegable táctico Snake Eye El segundo producto de nuestra lista es este cuchillo plegable. Un verdadero sueño para los amantes de las herramientas multiuso y la supervivencia. A primera vista, este cuchillo parece cualquier otro, pero rápidamente te das cuenta de que es un paso más allá de lo que tu abuelo solía llevar en el bolsillo. Este cuchillo combina diseño moderno, funcionalidad y un toque de lo que podríamos llamar preparación extrema. Este cuchillo plegable no sólo es ligero y fácil de llevar, sino que también es extremadamente duradero gracias a su hoja de acero inoxidable. Esta hoja no sólo resiste la corrosión, sino que también mantiene un filo impecable, lo cual es esencial si planeas usarlo durante un largo periodo de tiempo. Además, su diseño táctico suele venir en acabados de camuflaje o en un elegante negro mate, lo que le da un aire militar y moderno. Una de las características más impresionantes del Snake Eye es su apertura asistida por resorte. Sólo necesitas un simple movimiento para desplegar la hoja con una rapidez que casi da miedo. Esta capacidad de despliegue rápido lo convierte en una herramienta indispensable para situaciones de emergencia, pero también es lo que lo hace tan controversial. Muchos se preguntan si un cuchillo que se abre tan rápido debería estar disponible para el público en general. La cuestión es que este tipo de cuchillo está prohibido en algunos lugares, debido a la facilidad con la que puede ser utilizado, ya sea para bien o para mal. Sin embargo, este cuchillo no es sólo para la autodefensa. Si eres alguien que disfruta de las actividades al aire libre, este cuchillo es perfecto para acampar, cortar cuerda o incluso para trabajos de bricolaje en casa. La hoja se pliega de manera segura y el mecanismo de bloqueo asegura que no se abra accidentalmente en tu bolsillo, lo que podría ser una pesadilla. Como siempre, asegúrate de conocer las leyes locales antes de llevar uno contigo. Este cuchillo es una herramienta valiosa, pero con gran poder viene gran responsabilidad. 3. Rastreador GPS de BrickHouse Security. A continuación, tenemos un dispositivo que parece sacado directamente de una operación de espionaje, el rastreador GPS de BrickHouse. Este pequeño y discreto dispositivo puede ser lo último en tecnología de rastreo, y aunque pueda parecer una herramienta digna de una agencia gubernamental, está disponible para cualquiera en Amazon. Lo que hace que este rastreador sea tan especial es su capacidad de proporcionar localización en tiempo real con una precisión impresionante. El rastreador está diseñado para adherirse fácilmente a cualquier superficie metálica gracias a su potente imán incorporado. Es resistente al agua, lo que significa que no tendrás que preocuparte si lo colocas en el exterior de un vehículo en un día lluvioso. Lo más sorprendente es lo fácil que es de ocultar, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para proteger tus pertenencias. Imagina tener la capacidad de rastrear la ubicación de tu coche en cualquier momento, o asegurarte de que tus hijos o empleados lleguen a donde deben ir de manera segura. Sin embargo, con gran poder, también viene un gran dilema ético y legal. Aunque el uso del rastreador es perfectamente legal si lo usas para tus propios vehículos o pertenencias, usarlo para rastrear a alguien sin su consentimiento podría meterte en serios problemas. La línea entre seguridad y violación de la privacidad es muy delgada, y es por eso que este dispositivo es tan polémico. Si piensas usarlo, asegúrate de conocer las leyes de tu área para no meterte en problemas legales. El rastreador GPS de Brickhouse Security también tiene una aplicación que permite recibir alertas de movimiento y configurar cercas virtuales. Si el vehículo se sale de un área predefinida, recibirás una notificación de inmediato. Es una herramienta poderosa para quienes buscan seguridad adicional, pero debe usarse con precaución y con el respeto adecuado por la privacidad de los demás. 4. Escáner portátil Uniden Birkat Para aquellos que desean estar un paso adelante en situaciones de emergencia, este escáner portátil es una herramienta increíblemente útil. Este dispositivo permite sintonizar hasta 500 frecuencias diferentes, incluyendo bandas de seguridad pública, comunicaciones de aeronaves civiles y militares, y hasta frecuencias de servicios de emergencia. Tener este escáner es como tener una línea directa a lo que está pasando a tu alrededor en tiempo real. Es fácil ver por qué este dispositivo es tan atractivo para preppers y entusiastas de la seguridad. Poder escuchar las comunicaciones de la policía o del cuerpo de bomberos puede ser crucial en situaciones de crisis, y para los aficionados es simplemente fascinante tener acceso a estas transmisiones. Además, el escáner es lo suficientemente compacto como para llevarlo contigo a cualquier parte, lo que lo hace ideal para mantenerse informado en cualquier lugar. Pero, como ocurre con otros dispositivos en esta lista, hay consideraciones legales importantes. En muchos estados, es ilegal usar un escáner para escuchar frecuencias policiales mientras conduces, y hay reglas específicas sobre cómo y cuándo puedes usar este tipo de dispositivos. Abusar de esta herramienta o usarla con fines indebidos puede meterte en serios problemas. Así que, aunque tener este acceso es emocionante, también hay que ser responsable con su uso. El Unidenvercat no solo es un juguete para los curiosos, es una herramienta poderosa que, en manos correctas, puede ser invaluable. Sin embargo, si decides adquirir uno, asegúrate de conocer las leyes y regulaciones de tu área. Un poco de conocimiento puede prevenir muchos problemas. 5. Nunchakus de espuma para entrenamiento El siguiente artículo es algo que pocos esperarían ver en esta lista, unos nunchakus de entrenamiento de espuma segura. Este artículo está hecho de goma resistente, y está diseñado específicamente para entrenar en defensa personal, artes marciales y ejercicios tácticos, sin el riesgo de lastimarte a ti o a tus compañeros de práctica. Sin embargo, la apariencia de este producto es tan realista que puede causar problemas en las circunstancias equivocadas. La idea detrás de estos nunchakus de entrenamiento es simple. Proporcionar a las personas una manera segura de practicar técnicas de defensa en situaciones que simulen el uso de un arma real. La espuma es lo suficientemente dura como para aguantar entrenamiento intenso, pero lo suficientemente flexible para no causar daño. Esto permite que las personas se sientan cómodas, manejando un artículo peligroso en un ambiente controlado, preparándose para situaciones de la vida real. El problema surge cuando consideras cuán realista es este producto. Desde lejos, podría confundirse fácilmente con un arma real, y eso podría causar pánico o confusión en situaciones de alta tensión. Imagina sacarlo en un parque o en público, sin explicar que es de entrenamiento. Podrías terminar metido en un serio problema, incluso si solo estás practicando. Por eso, siempre es recomendable usarlo en espacios cerrados y adecuados para el entrenamiento. No es solo una herramienta útil para practicar. Es un recordatorio de que incluso los artículos inofensivos pueden tener un gran impacto si no se usan con precaución y responsabilidad. 6. Esposas de acero Vipertec de edición policial En el puesto número 6 tenemos un artículo que definitivamente parece más apropiado para agentes de seguridad que para el público en general. Las esposas de acero Vipertec de edición policial. Estas esposas no son las típicas de juguete que encontrarías en una tienda de disfraces. Son herramientas profesionales, fabricadas con acero de alta calidad y diseñadas para ser seguras y efectivas en situaciones de restricción. Lo que hace que estas esposas sean especiales es su mecanismo de doble cierre, que asegura que no se aflojen una vez que se han colocado, lo que protege tanto a la persona que las lleva como a la que está siendo restringida. Esta característica es esencial para situaciones en las que la seguridad es primordial. Las esposas son increíblemente resistentes y no se doblan ni se rompen con facilidad, lo que las convierte en un elemento básico para agentes de seguridad, preperserios y equipos de respuesta a emergencias. Pero, como puedes imaginar, tener un par de esposas de este calibre en casa levanta muchas preguntas. Aunque es legal tenerlas, el uso indebido de estas esposas puede ser un problema serio. Si alguien las usa para restringir a otra persona sin justificación legítima o fuera de un contexto de seguridad, podría enfrentarse a graves consecuencias legales. Es fácil ver cómo algo que parece tan simple como un par de esposas podría meterte en problemas si no se usa correctamente. Por lo tanto, si decides agregar estas esposas a tu kit de seguridad o preparación, asegúrate de conocer las leyes y regulaciones en tu área. Son herramientas poderosas que deben usarse con precaución y sólo cuando sea necesario. 7. Imanes de pesca Neodimio Dag Strong Finalmente cerramos esta lista con un producto sorprendente y lleno de posibilidades, los imanes de pesca Neodimio Dag Strong. Estos no son los típicos imanes de nevera. Son imanes de tierras raras extremadamente potentes, capaces de levantar hasta 600 libras de metal. Están diseñados para una actividad conocida como pesca magnética que implica buscar objetos metálicos sumergidos en cuerpos de agua como ríos y lagos. El atractivo de la pesca magnética es el misterio de lo que puedes encontrar. Podrías recuperar todo, desde armas antiguas y maquinaria oxidada hasta tesoros históricos que han estado sumergidos durante décadas. La emoción de no saber qué hay bajo el agua es lo que atrae a muchos a este pasatiempo. Sin embargo, con esta potencia también vienen riesgos y preguntas éticas. No todo lo que recuperes del agua debe ser desenterrado y podrías toparte con objetos peligrosos o incluso reactivos. Además, hay complicaciones legales en algunos lugares sobre lo que puedes y no puedes conservar. Si encuentras un arma o un objeto histórico valioso, podrías tener que entregarlo a las autoridades. Y en términos de impacto ambiental, sacar objetos que han estado enterrados durante mucho tiempo podría perturbar el ecosistema local, lo que añade una capa de preocupación a esta actividad. A pesar de los riesgos, los imanes de pesca Dag Strong ofrecen una forma emocionante y única de explorar cuerpos de agua. Si decides probarlo, asegúrate de conocer las reglas y estar preparado para cualquier sorpresa, porque lo que encuentres podría cambiar tu día o complicarlo. Y así concluimos nuestra lista de los siete artículos más fascinantes y potencialmente controvertidos que puedes encontrar en Amazon ahora mismo. Desde herramientas de defensa personal hasta gadgets dignos de un espía, estos productos demuestran que vivimos en un mundo donde la tecnología y la innovación siempre desafían los límites. Pero como hemos visto, cada uno de estos artículos viene con su propio conjunto de consideraciones éticas y legales. Si alguno de estos productos te ha llamado la atención, no esperes demasiado para adquirirlo. La disponibilidad de artículos como estos puede cambiar rápidamente y lo que es accesible hoy podría ser retirado mañana. Recuerda siempre usar estos gadgets con responsabilidad y estar al tanto de las leyes de tu área. La preparación y la curiosidad son importantes, pero siempre hay que mantenerse en el lado correcto de la ley. Gracias por acompañarnos. Mantente preparado, mantente informado y hasta la próxima.